¡Suscríbete! No te preocupes, en cuanto vuelva vamos al zoo. Ya no hay más barbacoas familiares. No hay más zoo con los peques. Esto es increíble. A estas alturas de mi vida. No me lo puedo creer. Sí, cariño. Sí. Son solo nueve meses. ¿Qué es eso para ti? Nueve meses no es nada. Muy bien. Yo también te quiero. Adiós. Oye, Diego. ¿Y tú te has rapado antes? No. Los�ir. Los probadores. Los probadores. Suscríbete al canal de mi canal. Comp singer. Suscríbete al canal. No se queda. No te pierda aquí.